Al sol y al agua, así permanecen decenas de usuarios de la EPS Sabia Salud que hacen la fila a la espera de sus medicamentos en una sede de la avenida El Poblado, llegando desde distintos puntos del Valle de Aburrá e incluso de otros municipios. Las filas son interminables y muchos llegan aquí incluso antes de las 5 de la mañana con la esperanza de poder reclamar su medicamento. No queremos este atropello con todas estas personas que tienen enfermedades de base, diabéticos y de todo. Que solucionen ese problema, pues es imposible que la salud venga en muletas cada día. Ayer por ejemplo vine a las 5 de la mañana, me fui a las 4 de la tarde y no alcancé ni el ficho. Es para nosotros indispensable que al menos haya un asesor de Sabia Salud que nos diga, está el medicamento o no está, nos dé el ficho si lo hay y ya nosotros miraremos si esperamos o no. Durante este año el operador de entrega de medicamentos de la EPS ha cambiado unas tres veces. Entonces, adultos mayores, personas con bastones y otros elementos son muchos de los que hacen la fila. A algunos el cansancio los vence y ven en la jardinera por donde transita el MetroPlus una opción para descansar, aunque el personal del sistema recomienda por seguridad no usar este espacio. Otros prefieren sentarse en la acera a esperar. Ahora salió una asesora y me dijo que de pronto habían tres remedios, que de pronto habían tres, pero no me dijo más nada. Ya con esta es la segunda vez, porque el miércoles vine y me entregaron un pendiente de los medicamentos que según ellos no lo sabían, que en tres días me llegaban a la casa. Esa es una mentira muy grande porque nunca llegan a la casa. Sabia Salud anunció que este punto en la avenida El Poblado mantendrá una atención de 6 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, además que está habilitado otro punto en Itagüí y que usuarios de municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa podrán gestionar la entrega a domicilio de sus medicamentos en las sedes de estos municipios.